El Consejo de Ministros, Guido Bellido, le ha enviado una carta notarial a la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, para exigirle que se retracte de la denuncia en su contra por supuesta agresión verbal. En este documento, de fecha 6 de septiembre, el jefe del gabinete insiste que la parlamentaria de Avanza País está mintiéndole al Perú y señala que, por el contrario, es él quien sufre una agresión moral. Además, le da un plazo a Chirinos de 72 horas para que se rectifique, pero en parte de la carta, la verdad es que dice algo que sorprende. Dice, usted le está mintiendo al Perú, ya que quien sufre una agresión moral denuncia con pruebas fiacentes dentro de las 24 horas a la autoridad competente. Así no es, señor Bellido. Uno no le puede poner fecha y hora a las denuncias que hacen las personas. De todos modos, la señora Chirinos, en aras de la objetividad, ya había hablado de este tema anteriormente, lo había mencionado también el periodista Martín Hidalgo del Comercio, luego lo mencionó en el Pleno del Congreso el día del voto del confianza, y finalmente la denuncia se hizo en una radio local. Pero, ¿qué ha respondido la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, a esta carta notarial? La respuesta es inmediata. Le he enviado este comunicado al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Textualmente dice, esto es una amenaza de agresión más por parte del Premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho. Jamás voy a retroceder y no me van a medrentar. Yo no le tengo miedo, ha respondido la parlamentaria a través de un comunicado que están viendo ustedes en pantalla. Lamentablemente...